Cuando Cristo y el amor, hoy salvo a tu adiós Llegarle al corazón que hoy te vas ¿Cómo así? ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? ¿Qué sentir? ¿Cómo fingir? ¿Cómo fingir? ¿Para que no se dé ni cuenta? ¿Qué destino? ¿Qué estarás en tu río? Estoy batiendo por las calles, no sé dónde ir Es un empate, no confundir, no sé qué hacer Pues yo lo único que hago es pensar en ti Es tu corazón, nadie te sabe a mí de ti La vida es que está claro que el diablo te va Es mi corazón que no lo quiere aceptar Pues si me vas a matar, tocar, dime, tocar Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón que es lo que vas? ¿Cómo decirle que sentimos de seguida? ¿Cómo fingir? ¿Para que no se dé ni cuenta? ¿Qué deseo? 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 Es tu corazón, nadie te sabe a ti Un recuerdo es la primera vez Os dos se muerto y tú tocándome Y ahora me encuentro aquí, solo y vacío Amorizando, me aguanto en el frío Dios mío, ayúdame porque esto me mata Dime porque esto me pasa Y ahora se ve, se parece el principal ¡VRIS FILS! ¡VRIS FILS! ¡VRIS FILS! ¡VVISI! ¡Suscríbete al canal!